Bueno, el título de este video, de esta introducción sería Aprovechar la fase 5 de la cuarentena a full Hoy es lunes 22 de junio Y vamos a ver si encontramos, dicen que hay muy buen pique de surubíes Vamos a ver si es cierto, llevamos un guía especializado de la ciudad de Reconquita Aquí está, Anzuelito Anzuelo Gurrieri Nos pueden seguir en YouTube El Anzuelito, el Anzuelito Excursiones Ahí está Anzuelito Por el río volveré A las tardes que dejé Entre rondas junto al naranjal Guricito tan feliz Hoy no hay caña de pescar Río abajo a donde va En la esquina del almacén Que don Braulio, don Raúl Me recuerdo niño al regresar Buñadito de monedas Que mi madre no me vea Escapado una vez más Voy siguiendo un camarón de salpicado por estrellas Que por el remanso va Carareando entrecortado un chamamé que me enseñaron De niñito por allá Mientras voy hacia el recuerdo Se ha dormido en mi canoa Una luna de cristal Todo el cielo de la tarde Se ha quedado en las orillas Solo a verme regresar Por el río Paraná Por el río Paraná Esperanza, esperanza de que se enganche el suru Una tarde cualquiera Vamos, fase 5 nomás Una tarde cualquiera Por el río Por el río volveré A la azul jacarandá Cuya copa no alcancé jamás Que perdone Doña Clara Pero aún me quedan ganas De robar su naranja Voy siguiendo un camarón de salpicado por estrellas Que por el remanso va Por el río Paraná Ahí estamos Vamos, viejo Arnoá Que le llaro, pedido No es suru, ¿eh? Pero que Mientras voy hacia el recuerdo Se ha dormido en mi canoa Una luna de cristal Todo el cielo de la tarde Se ha quedado en las orillas Redonda Por el río Paraná Por el río Paraná Ahí está No importa, escuchame La morena La morena La morena Escuchame, anzuelo Ni bola, me anzuelo 20 de marzo 22 de junio Tres meses esperando para venir a pescar Si Que Estoy feliz Miguelme Estás feliz Y estoy feliz Y estoy feliz Y estoy feliz Y estoy feliz Bueno, se cae la morena Porque es la cosa Porque no ha comido la morena Estoy feliz Mirá lo gorda que está Mirá, escupe, escupe Mirá Un camalote No, la morena tiene Mirá, mirá boludo La tragó, ¿eh? Mirá Hija de puto Muy bien Duelo a cuchillo Por los ojos Y una guayna A ver Sos todo eso Y mucho más Mi chamamé 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 Una acordeón Arroncadora En la bailanta Un sapucay Estremeciendo una garganta Sos todo eso Y mucho más Mi chamamé Chamamé Sos como el vino cuando corre por la sangre Llámame Si hasta dan ganas de pelear o enamorarse Llámame Si hasta parece que no sos una canción Que sos más bien el corazón Por el que vibra el litoral Mirá que belleza Que belleza ¿Y ahí? Bueno, al agua Chámame Jornal gastado en el bolicho a pura caña Superdiciones, cepalles y luces malas Sos todo eso y mucho más Mi chamamé Chámame Sos como el vino cuando corre por la sangre Chámame 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 Si hasta dan ganas de pelear o enamorarse Chámame 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 Si hasta parece que no sos una canción Que sos más bien el corazón Por el que vibra el litoral Música Veo Chámame Estoy mal Contestaria 에는 и un poquito más grande que la morena hermoso pescado bien Anzuelo muy bien Anzuelo mira lo que se ha dicho y con él viene el agua el viento del norte y la yarara terminó la pesca con mi hijo bueno con las chicas se le pega el hambre el aire pesado y la inundación que no se detenga es tan semejante a nuestro delirio a la soledad que te empuje el viento mi pensamiento o el temporal